Hola, Dominicana, Italiana, que vino aquí en la época del 90. Y te quedaste aquí, Lina, y echaste adelante, y te convertiste en un ejemplo de desarrollo del ámbito. Espero que eso vale mucho, porque nosotros respetamos y valoramos a la mujer en su desarrollo. Lina, esta experiencia que hemos vivido aquí como delegación dominicana, prácticamente vinimos sin proyecto, vinimos sin idea, la vinimos a explorar. Yo, particularmente, en nombre del sector cooperativo, y de mi cooperativa grande, lo es la gracia. He visto que he dado muchas declaraciones, y dice que la República Dominicana no está preparada para este proyecto europeo y mundial, para lo que es la exportación, vender aquí un producto para que luego la República Dominicana se beneficie. ¿En qué consiste la Feria Máfrica, Feria Bíblica? Bueno, queridos amigos de la República Dominicana, voy a agradecer al licenciado Yano y a la cooperativa La Vega Real, que me impresiona siempre, grande y confiable, pude una visita y pude observar que una cooperativa que no tiene nada que envidiar a los bancos de crédito cooperativo. Pero, regresando al Máfrica, sí, y digo que los productores comunitarios todavía no están preparados, que tenemos que prepararnos más al mercado mundial, que cada día exige nuestros productos, pero que nuestros productos tienen que tener una calidad, una presentación y también una seguridad ambiental. Entonces, el Máfrica es una FED internacional, una plataforma de negocio, donde puede venir el productor, observar qué es lo que pide el mercado, qué es lo que sigue, para luego regresar a su tierra, aplicar los parajes de los catíbulos, entonces estar preparados para competir. Cristina, yo quisiera hablar otro punto, las cooperativas cristianas, que tú eres parte de eso, y nosotros como una sociedad cristiana, casi 80% cristiano, bueno, te hablo casi, poco es, ¿a qué? O perdón, más del 90% cristiana. ¿Cómo funciona la cooperativa cristiana? Que este mensaje vaya para los cristianos, para los obispos, para los sacerdotes, para la patrofia, porque hemos tenido una experiencia y conocer la cooperativa cristiana. Bueno, la cooperativa cristiana es el eje central de nuestro territorio y ya funciona muy bien, porque ya están dentro del territorio mismo y conocen las necesidades de los territorios y junto a sus miembros logran hacer aportes sociales, económicos, al territorio en crecimiento, no solo a nivel económico, sino de la dignidad humana. La dignidad humana, o sea, los problemas que acontecen en esa comunidad. Yo ayer oí al presidente, director general de la Confederación de Cooperativas, con más de 1.600 cooperativas, especialmente para esa agrícola, industrial, el banco cooperativo, banco de crédito cooperativo, reúnen las cooperativas, las instituciones, vi un informe ahí de 7.000 socios, pero tienen más de 30.000 afiliados. O sea, ¿el banco es como un banco central para la cooperativa? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona que el eslogan de las cooperativas de producción, las cooperativas de servicio, los bancos de crédito cooperativo, es que en el territorio nadie se deja atrás, que todo sujeto es parte integral de un territorio y que debe crecer en base a sus necesidades. que debe producir y que ya no se usa el concepto de ayudarte a hacer tu regalo, sino ponerte en el camino a que tú seas autosuficiente a producir y a crear riqueza en el territorio, para ti, para su familia y para el territorio. Me llevo la experiencia de las cooperativas sociales, me llevo la experiencia de la cooperativa comunitaria. Nosotros tenemos cooperativa comunitaria, porque cada distrito de la cooperativa es para el desarrollo territorial en esa comunidad. O sea, ahora cómo articular esta experiencia, que me encantó, cooperativas comunitarias, cooperativas sociales, pero especialmente trabajamos junto con la IAL y con el BID, un programa para los pequeños productores, que ya estamos diagnosticados en las 10 provincias, que somos la cooperativa más grande de la República Dominicana Territorial, pero que tiene mayor cantidad de pequeños productores agrícolas, que no encuentran articular ese mercado de su producción. Y ahora esta experiencia con esta feria, ya espero que, cómo articulamos a los pequeños productores, la Vega, Constanza, San Francisco, Cotuí, que son pequeños productores, para ver un precio en un año. Porque viste que tú lograste traer aquí muchas instituciones dominicanas, y primero una delegación muy grande, en FEDA, con ACA, docentes instituciones, pero todavía no siento el criterio de unidad. Aquí no estamos monolíticamente como dominicanos, estamos como instituciones. Y espero que se me instale bien a la solidaridad e integración, que cuando venga República Dominicana, se sienta República Dominicana. Sí, porque lamentablemente los grupos, en República Dominicana todavía hay una parte individualista, donde un grupo quiere hacer el promotor de las fuerzas de todo lo que está haciendo. Y luego, cuando se viene aquí, se debe venir como marca, bueno, un único grupo, donde todos trabajan por un interés común. Yo voy a hacer un llamado a los socios de la cooperativa La Vega Real, para que se integren, a participar en todas las actividades, primero de su cooperativa y su territorio. Y luego, que se dejen llevar de las manos de la Vega Real, para crear un desarrollo en la Vega Real, integral, en manera horizontal, donde todo el territorio pueda ser representado. Señor, gracias por esa palabra, Lina, por el mensaje final. Tuvimos aquí a una persona que lo traíste, y ha sido designado Ministro de Agricultura, o sea, que tiene un compromiso mayor para el próximo año, porque tiene que articular este proceso para venir como marca país. Ese mensaje a ese señor Omar Benítez, que ahora ha sido designado, y estaba aquí compartiendo módulos, y ese sacrificio que ha hecho para, porque no es fácil ser que tiene que articular con otros países, otros pueblos, otras provincias que están aquí. Un mensaje a ese señor, que ya tiene la visión, no sé si es su primera vez, señor Omar Benítez, como ahora como ministro, para trabajar en ese proyecto que tú tienes, ese sueño para la República Dominicana. Bueno, vamos a felicitar al señor Osmar Benítez, que como dice Yelnyo, estuvo aquí, pero, Osmar, yo pienso que va a hacer un buen trabajo, porque es una de las personas más capacitadas que tiene la República Dominicana en materia de agricultura, no solo capacitado a nivel local, pero también a nivel internacional, que conoce los parámetros, cómo se mueve el SIDO, y vamos a esperar que su trabajo beneficie a los productores de agricultura. Mira, para mí es un honor siempre, gracias por esta invitación, así que mi propuesta ya estará más clara en el sector cooperativo, a toda la coca, espero que trabajen en este proyecto agrícola, que no lo tenemos. La cooperativa tiene este proyecto, pero con la coca tenga ya unas ramas para este proceso, que no habita la puerta, prácticamente la puerta para Europa. Gracias para los televidentes de Visión Siglo XXI, y las redes de los ocho canales que nos sintonizan, en este programa especial de cooperativismo de Vega Real. Muchas gracias. Gracias, director técnico.